Divinos cristales mágicos, ¿qué mensaje tenéis para los Tauros para estos días que les pueda aportar alguna clase de ayuda? Cuarzo titanio cristal aura arcoiris, bueno, este cuarzo quiero deciros que lleva todos los colores del arcoiris y tiene múltiples facetas y os está diciendo a todos los Tauros, el ángel, la persona situación por la que preguntas consta de muchas facetas, bueno, pues os está diciendo sobre aquella persona que tengáis en el pensamiento sobre aquella persona en la que estéis pensando, que es una persona muy activa en todo y que consta de muchas facetas en la vida, eso quiere decir que puede constar... También puede hablar de vosotros mismos, que sois personas a las cuales os gusta siempre estar constantemente constantemente renovándoos, pero en este momento se está hablando de una situación o persona por la que preguntáis personas que siempre están en continuo, en continua creatividad y también os dice que si podéis llevar este cuarzo también os ayudará mucho estos días en todo lo que necesitéis sobre todo a daros, a seguir dándoos esa fuerza y ese impulso que necesitéis Gracias, ángeles